Este es el análisis de la época de Discovery Kids de 2013 a 2016 Para los antiguos fans del canal lo consideran como la mejor época En esta serie inventaron la serie Docky Y les voy a mostrar el Windows A la época león 10.8.7 ¿Por qué un 10.8.7? Es que en esta época metieron la serie que arruinó el canal Claro Y claro, esta se considera la peor serie ya que fue mal Además arruinó el canal Y adiós Este es un comentario